También esta pelea Pues algo polémica De Garri Antoine Russell Contra Ranzas Bartlemy, el peleador cubano Una pelea que Creo yo que estaba ganando Russell Se le dio mucho más rápido Más certero Pero este Bartlemy Pues estaba poniendo buena oposición Hubo por ahí un round, creo que fue el cuarto El quinto donde le metí una buena mano Y perdí Al final del round, ¿no? Sí, exactamente Perdió un poco el equilibrio Pero lo salvó la campana Digo, no se cayó Pero a lo mejor Algún golpe más ahí O un pequeño empujón Se podía ir a la lona Entonces tenía buena O sea, se Se brindó este Bartlemy Dio lo que tenía No le alcanza Y al final, en el sexto round Lo tira este Garri Garri Antoine Se levanta Bartlemy Se cae como un poco Mareado, ¿no? Como Como que dio una vuelta Por ahí Pero al levantarse Pues yo no lo veía tan Yo no lo veía afectado Realmente Y le paran La La pelea Y termina por Por knockout No sé ¿Tú lo viste bien? ¿Lo viste mal a este Rances Bartlemy? Pues mira Ya hablando de Justamente La detención Yo no sé Si estuvo bien O estuvo mal El referee Me cuesta mucho trabajo A simple vista En caliente Te podría decir Que estuvo mal El referee Pero Ya viéndolo En slow motion Y viendo Varias repeticiones De varios ángulos No hay ninguna Donde se Bueno Yo no he encontrado Ninguna Donde se le vean Los ojos A Bartlemy No hay ninguna Donde se le vean Los ojos Pero Si te puedo decir Que cuando se está parando Pues le están haciendo El conteo Va a llegar hasta 10 O ya está llegando a 10 Y nunca levanta Las manos Y nunca dice Que está bien Pero tampoco El referee Le pregunta No le da Esa opción Creo que la culpa En ese sentido Si la tuvo el referee En no preguntarle Esas En no hacer Mejor dicho Esas preguntas Que son De cajón En todos los referees Cuando se levanta Un contendiente Y ahí Después de hacerle Las preguntas Analizarlo Yo no vi Que le hiciera Las preguntas Y viera Las respuestas Que le daba Más bien Fue una Decisión Totalmente Del referee Y no No creo que Haya estado Tampoco mal Porque a lo mejor Él vio algo Que nadie vio Y me cuesta Mucho trabajo Decir si estuvo Mal la detención Pero independientemente De ver si estuvo De si estuvo Mal o no Russell Creo que Iba a terminar A ver Telemi A pesar de que Rances tenía La oportunidad Porque si le estaba Dando buenas manos A Gary Russell Creo que Iba a finalizar A Rances Pero eso es Lo que yo pienso Y así Terminó Y luego también Ahí A lo mejor Te digo El referee Vio algo Que nosotros No vimos Y pues Tuvo una Corazonada De que no lo Dejara seguir Quizá Pudo haber evitado Algo peor Entonces No puedo decir Que fue una Detención corta Pero tampoco Tampoco Que hizo bien Su trabajo El referee Por lo que Te digo No siguió Los procedimientos Que regularmente Siguen los referees Y hasta ahí Creo que fue Una presentación Muy buena La mejor Que le hemos visto A Gary Antoine Russell En toda su trayectoria Contra un buen reto Un buen reto Como este Rances Barteleni Creo que En esta Si se apuntó Una palomita Este Gary Antoine Russell Y yo lo quiero Ver en adelante Porque este Fue un reto Importante Y sigue Noqueando Sigue noqueando Sus rivales Entonces Está interesante La carrera De Russell Pero tu Tu si viste Que era Para detenerlo O La verdad Lo que yo vi Después Fue más bien La polémica Que armaron Los youtubers Y los medios Pero No he visto Ningún análisis Así tan serio Sobre todo Por el referee Mucha gente Se pone Del lado Del boxeador Y la mayoría De los canales Que he visto Pues Acoge mucho A Barteleni Porque son latinos Y los otros Que he visto Que son Más en inglés Las opiniones Ha sido más Pues que estuvo bien Y que pues iba a terminar A Rances Entonces No sé Te digo que Está dividida Ahí la La afición Y los medios Medios grandes Medios chicos Tu como la viste Daniel Pues a mi me dio La impresión De que no estaba Tan mal Pero como tú dices Pues No hay toma De frente ¿No? Y solo El referee Sabe Pues lo que vio Aunque También como te dices Tiene un poco La culpa De que no se vio Que diera Como esas indicaciones O preguntara Solo como que le hace Un gesto De que Camine hacia adelante O algo así Y de ahí la para Pero coincido En que Pues yo Tenía nada más Un round arriba A este Rances Bartélemi En ese en el que Aturde un poco A este Gary Antoine Al final Pero todos los demás Los tenía Para Para Gary Russell Y creo que también Lo iba a acabar Entonces Pues Por un lado A lo mejor No tenía caso Ya a seguir Pero No sé A lo mejor También nos daba Una Una sorpresa Ahí pequeña No digo que lo fuera A tirar a Russell A noquear Pero Si que le pusiera Un poco más presión Y De que se Pues no sé Igual se viera El aguante De Russell Pero Te digo O sea Así estadísticamente Hablando Pues yo llevaba Eran Cuatro a uno A este Russell Entonces Pues la estadística No estaba con Bartélemi Para mí iba Controlando Totalmente La pelea Y Y pues iba Ganando bien Entonces Pues No sé Y bueno Aquí está Aquí está El video Nada más Le toca Los guantes ¿No? Limpia los guantes Aunque se ve Un poquito Ahí en Antes La El rostro De Bartélemi Cuando camina Como a la esquina Sí Pero creo Que ahí está Haciéndose Pues el que No le pasó Nada ¿No? Como cuando Toca un boxeador Pues Nunca van a decir Que están mal Pero ahí parece Que está caminando Medio Un poquito Con piernas Flojas Ajá Sí A ver si Se puede ver Aquí Sí 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 Como que no está Caminando bien Ajá Todavía no No se ubica bien Ahí el Ahí el Réfere es el único Que lo ve a los ojos ¿No? Aquí en esta toma Sí que ahí parece Que está viendo Como hacia abajo ¿No? Más bien Ajá Réfere Sí Un ángulo Bueno Pero ahí La tuvo Y este Y pues sí Sí fue polémica Sí fue polémica La detención La decisión Ajá Sí Pero Pues gana bien Igual Russell O sea Te digo Lo tenía arriba Y pues ya Independientemente De la polémica Creo que gana Gana bien Igual se la merecía Russell Creo yo Sí Sí se la merecía